Quienes mandan a sus hijos cada día a su formación académica para que aprendan y se proyecten a su nivel profesional, desean que quien esté al frente de la institución sea un rector capacitado y que además se sepa el funcionamiento del colegio, porque quien conoce de la institución brinda amor y trabaja para mejorarla cada día. Porque hace muchos años no teníamos un rector tan comprometido con ese sentido de personalidad, tal vez porque es carista, o sea, se ve el empeño, el empuje, el trabajo que le está haciendo la institución, el amor con la que la lleva. O sea, tiene puesta la camiseta carista. El buen desempeño que el docente ha demostrado hace que los padres de familia confíen en el trabajo que se hace y se quiere realizar en la institución, que hoy exige a la Secretaría de Educación no poner en tela de juicio el buen desempeño del colegio. La verdad que Juan Carlos Barca ha sido un rector muy honrado, honesto y la calidad de él para los proyectos que tiene es una rasquera de honradez. Si me entiende, yo he estado en los presupuestos que él ha hecho y nunca se ha robado un peso del plantel del colegio, se ve caro. Por lo tanto, ¿por qué estamos peleando? Por la honradez de él. No entendemos el por qué a nivel de gobernación no se ha hecho el nombramiento oficial, si está bien preparado. Yo creo que es de los que están más preparados para llevarla a la rectoría del colegio caro. ¿Qué decirle a la Secretaría de Educación? Que nos tengan en cuenta, que por favor escuchen el clamor de los padres y de los alumnos de la población de Ocaña, que queremos un excelente rector. Para mañana se tiene prevista una reunión en la capital del departamento para seguir analizando el tema de la permanencia de Juan Carlos Vargas como rector encargado del colegio caro.